Hola amigos chicos y bienvenidos a un nuevo video y este es el tag de preguntas y respuestas número 2 así que empezamos con el video La primera pregunta es de... bueno más bien son como 10 preguntas pero son de la misma persona que es Matías Pelati y Matías nos pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años ¿Cuál es tu canal preferido? Yo tengo uno favorito, estoy suscrita a muchos, los morrillos tal vez ¿Cuántos amigos tienes? Tengo 9000, ya somos 9000 plastilineros, 9000 amigos tengo ¿Qué juego te gusta? La verdad es que no soy mucho de jugar pero últimamente he estado jugando el de Five Nights at Freddy's y no puedo pasar de la noche 3 así que pues no, no juego tanto pero ahorita es el último que he jugado ¿Cuántas cosas de plastilina sabes hacer? Pues no sé las que mi imaginación me lo permita ¿En qué día cumplís? Me imagino que se refiere a que en qué día cumplo años y pues cumplo años el 20 de julio por si me quieren mandar algo, aunque es una carga ¿Tienes novio? No tengo novio, estoy casada ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermosas hermanos ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el hockey ¿Cuál es tu número favorito? El número 13 y ya son todas las preguntas de Matías que fue el que más preguntas hizo Ahora sigue Karen Coppola y me pregunta ¿La masa se echa a perder con el tiempo? Pues la porcelana fría no, para eso en la receta viene que le pongas una cucharadita de vinagre y eso sirve para conservar tu masa más tiempo Luis A. Canales pregunta ¿La resistor la mantiene dura? ¿Igual? ¿Dura? O sea, más o menos así como si fuera algo como un plástico A ver, a ver, me analizo la pregunta porque no entendí bien ¿La resistor la mantiene dura? O sea, más o menos como si fuera algo como un plástico Ah, sí, se le forma a tu figura un plástico cuando le pones el resistor Sí, se puede llamar así como un plástico Y esto no hace que tu figura quede dura, sino que simplemente la va a cubrir un poco más del polo, es todo Laura37star pregunta Creo que me pasé de cocción ¿Por qué una vez fría se me cuartea? ¿Qué puedo hacer? Mujarle un poquito con aguatilla ¿Y ya? Es todo ArtRaw pregunta ¿Por qué no haces Draw My Life? Porque no me gusta dibujar mucho Me da hueva dibujar, la verdad Pero si ustedes quieren un Draw My Life, les hago un Draw My Life Denle like si quieren un Draw My Life Dejen en los comentarios si quieren que haga otro tag Alan Josué Ramírez pregunta ¿Cada cuándo subes videos? Trato de subir una vez a la semana, no tengo un día en específico Pero trato de hacerlo al menos una vez a la semana Decora Contente pregunta Hermoso tu video, pero una pregunta ¿A fuerza se tiene que teñir y por qué? Sí, a fuerza se tiene que teñir porque no tiene ningún color Simplemente por eso Si no la quieres teñir, lo puedes usar así Y ya al final de que esté seca la puedes quitar después Es lo que puedes hacer también Alejandro Rostrepo García pregunta ¿Tú eres española? Pues no Soy mexicana Aunque sí, vengo de descendencia española Pero no soy española Soy mexicana Carlos Luna pregunta Me quedo oliendo feo ¿Por qué? Pues sí, porque el pegamento, adivinar y todo eso La verdad sí huele un poquito mal Pero puedes agregar, cuando estés preparando tu mezcla Le puedes agregar algunas gotitas de alguna esencia Y te va a quedar mejor Albert El Crack 200 XT pregunta Brenda, ¿Cómo haces para conseguir la plastilina? ¿Cómo logras hacer los muñecos? Con mucha paciencia y práctica Yo no nací sabiendo hacer muñecos Y yo creo que nadie nace sabiendo hacer nada Pero si tú practicas y pones en práctica eso Muy seguido te apuesto que cada vez vas a ir mejorando ¿Y cómo conseguir la plastilina? Pues las venden en cualquier papelería Bueno, al menos en México, sí Luis Fernando Borina Zaragoza pregunta ¿Estudias algún curso de modelismo o lo haces por tu cuenta? Lo hago por mi cuenta La verdad es que nunca he estudiado nada de eso Lo único que hice fue tomar un curso de stop motion Pero nada más Bella Camacho pregunta ¿Por qué no subías videos? Pues porque estaba trabajando Y no, la verdad es que no tenía tiempo Estaba trabajando, me casé, me fui de luna y miel Estuve de viaje, me cambié de casa Muchas cosas Sobía López pregunta ¿Qué mascota es tu favorita? ¡Ah! Los hurones, me encantan los hurones Son que ahorita tengo una gatita hermosa Pero de todas las mascotas que he tenido Los hurones son los que más me han gustado Aunque sí vuelven un poquito mal Pero me encantan Vizquiguero Vizquiguero No sé cómo se pronuncia Pero pregunta ¿Cuántos años tenés? Tengo 27 años Creo que ya le había contestado Plastilinero pregunta ¿Por qué mosca es con doble X y no con una X? ¡Lol! Porque mi primer correo Traté de hacerlo con una X y no me dejó Así que le puse dos Y ya Siempre lo escribía así Víctor Martínez pregunta ¿Cómo aprendiste a moldear y hacer figuras de plastilina? ¿Y desde cuándo? Pues no sé Desde chiquita no es que lo haya aprendido de alguien O así Simplemente de chiquita viendo Viendo y jugando con la plastilina Así Solito Solito aprendí Solita aprendí ¿Y desde cuándo? Pues desde que estaba muy pequeña Desde que tenía como 3 años, 4 años Algo así Julián Cruz pregunta ¿Has personajes de Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat X? No lo sé Pero creo que sí Tal vez más adelante Porque ahorita tengo muchos pendientes Pauli Saleja ¿Por qué te gusta hacer arte en plastilina? ¿Por qué me encanta la plastilina? Porque con la plastilina y tu imaginación Puedes hacer lo que quieras Y esas han sido todas las preguntas del día de hoy Ya se me está acabando la batería Bueno, antes de terminar este video Quiero mandarle saluditos Para Sandra Ruth Pérez Guajardo Te mando un besote Para Adiel Ozanofranco Te mando un besote Para Ricardo Omet Pérez Beltrán Omaet Pérez Beltrán También para ti Te mando otro besote Y para Cristian Medina del Caprio También otro besote Y para Brandon Alexis ¡Eh, tocallito! Te mando un besote también para ti Y para mi amiga Pauli Saleja Un beso para todos ustedes Los quiero mucho Hoy se me está acabando la batería ¡Ya me estoy desesperando! Ya sé que me faltan unos saluditos Pero es que no se los apunte Disculpenme Yo soy Brandon Y nos vemos en otro video ¡Bye!